Para su país, aquí le vemos al bate, se prepara el piche, se va, se va, y adiós Lolita. Ay, qué pesado tal. Se prepara el piche, lo mira, sonriente, ahí viene, se prepara de nuevo el bateador, y a ver, se va, 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 se va. Uno de nosotros en Youtube.